Hagan yanken po, saquen tiquetito, yo les voy a decir una cosa guerreros, me tienen harta. ANAIGUALES. A POMBORÍA DE LA TRAN�BIS, FINALES DE LA GUERRA, CHEVI. FUERZA, FLATINO, VALE, SIGUE, SIGUE, SIGUE. ALEJANDRA, VALE GORRIA. ALECANDRA ESTÁ DELANTE, TIENE, ONELIA. ALEJANDRA Y ONELIA, ONELIA Y ALEJANDRA. SEGURA, SEGURA. Está como una pequeña ventaja. ¡Vamos, Guacho! ¡Vamos, Guacho! ¡El 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 Guacho! Estamos sin parar para llegar así a la semifinal. La fecha se dará este viernes. ¡70 en lleno y 10! ¡Mister! ¿Qué pasó? Facundo no hizo el paso doble en los cubos. Chicos, chicos, chicos. Estás totalmente seguro al 100%. Porque si no... Yo lo sé, pero estás seguro. Prepárense para la réplica de los competentes. Uno, dos. Ahí está. Uno, dos. Ahí ya no. Ahí ya no. Todo. Ahí está completo. ¡200 puntos menos para los guerreros! ¡Ya está! ¡Por favor! Primero en noviembre arrancan así reclamando. ¡Mister! Hice los cuatro pasadores. Te escucho, Paco. ¡Mister! ¡Sí! Y ojo, ojo, que hoy día los combatientes no van a hacer ningún reclamo. ¿Verdad? Pero... Quiero decirles a los guerreros que los ensayos son para que estemos atentos. Karen pasó por afuera y la regla era pasar por adentro. No es un reclamo, es solo un recordatorio. Chicos, yo les voy a decir algo con todo el cariño a todos mis guerreros. A ver. Yo les voy a decir... Es un rito, ¿ya? Les voy a decir algo con todo el cariño a todos mis guerreros. ¿Ya? Quiero que lo graben bien. Que lo graben bien. Que lo pasen en América Espectáculo. Más espectáculo replíquelo. Estoy... Escúchenme, ¿ah? No, una más no. Joana. A ver. ¿Puedo hacer una recomendación con mucho cariño y respeto? ¡Ja, ja! No, te lo prometo. Haz tu recomendación, Pancho. Guerreros. No se preocupen de nosotros. Preocúpense de ustedes. ¡Que yo no entiendo! Porque por estar pendientes de nosotros cometen error, error, error y error. Joanita. Joanita. ¿Te das cuenta como antes de ayer justificaste a Rafael Cardoso y dijiste que era un gran estratega y sin embargo el día de hoy comete el mismo error por el cual tú te molestaste ese día. Entonces, si Rafael ya no es el estratega que tú dices que es y compite mal, ¿qué hace acá? ¿Cuándo regresa Patricio? Ay, eso... Mira, yo con Patricio me comunico... Necesitamos a Patricio. A ver, ¿alguien va a hablar o me van a dejar hablar a mí? Por favor, pónganse en orden, hagan yan ken po, saquen tiquetcito. Yo les voy a decir una cosa, guerreros. Me tienen... me tienen... harta. 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 Hemos cambiado el equipo tres veces. Y no pasa nada. Realmente no tienen puesta la camiseta. Realmente, lamentablemente voy a tener que hacer una comparación horrible. Pero los combatientes se los están llevando de cuento. Y esa es la verdad. Y cada uno debe de saber exactamente en qué está fallando. Nunca en mi vida he dicho eso, ¿ah? Yo soy guerrera de corazón total. Jamás voy a ser una combatiente. Nunca. Nunca. Pero real, yo no quiero escuchar a nadie. No me interesa escucharme a ti, ni a ti, ni a Zahid, ni a Beliza, ni a Guerrero. No me interesa escuchar. Yo soy... Yo soy la conductora de acá hace muchos años. Pionera de esto es guerra. Y realmente, hace muchos años, yo no veo a los guerreros haciendo tan pésimo papel. Uno. Dos. Reclamando cada tontería. Replicando exactamente lo que yo tanto me quejo de los combatientes. Que son unos chorones. Ahora ya ha sido otra cosa. No te estoy hablando a ti. No te estoy hablando a ti. Es una cosa sola. Es una cosa sola, pero es otra cosa ya. Si estás dirigiendo a los combatientes, a los guerreros. Dirígítate a los guerreros. Si está bien. Están cometiendo sus errores. Para eso tú los guías. Pero los combatientes acá no tienen nada que ver. Nosotros estamos cometiendo... Acabo de decir que usted... Feliz. Feliz. O sea, no solamente estamos ganando en la competencia, sino que estamos reclamando cosas que nos juegan en contra completamente. Yo no entiendo. Chatita. Chatita linda. ¿Quién habla? Dios ahí. Pero si yo acabo de decir que no quiero escuchar a nadie. Pero chatita. Por Dios. Állense. No le digan nada porque ahorita te resulta. Ahorita te resulta. No le digan nada. 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 Vamos combatientes a tocar esa campana. Vamos, vamos. Listo. Tres. Dos. Una más. Vamos, vamos, vamos. Eso, 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 eso. Pase Chevy. Vamos Chevy. Pase Chevy. Rápido Chevy. Rápido Chevy. ¿Qué está? ¿Qué está? Rápido Chevy. ¡Campanazo! ¡Campanazo! Tres a cero. ¡Campanazo! De hijo, lo que me dio. Le duele la masa a la chata. A ver quién es el invitado acá. Se enfrenta con Elia y Alejandra. Vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale. Rumpo a la gran semifinal de esta guerra. Tres, dos, uno. Eso. Vamos Valgorria. Vamos Valgorria. Vamos Valgorria. Alejandra y Alejandra. Vamos Valgorria. Vamo Valgorria. ¡Vamos Valgorria! ¡Vamos Valgorria! ¡Vamos Valgorria! ¡Vamos Valgorria! ¡Vamos Valgorria! ¡Vamos Valgorria! Ahora que. ¡Vamos Valgorria! ¡Váyanse a mí! Easter. Easter. Tenemos un reclamé, un reclamé. Pero, pero Panchito, no que no iban a reclamar, Panchito. Sí. Acabas de decir que me ibas a reclamar. No, lo que pasa es que mi equipo me lo... Pero hay que recordar las imágenes. No. No, señor Director. Sí, lo que pasa es que mi equipo... Hoy, no voy a reclamar nada. Es que así eres tú Pancho, pero mi equipo me lo pidió, así eres tú, dices una cosa y después dices otra, no sé qué te pareces Tienes razón, que reclames ahí A ver, a ver, a ver A ver chatita, cuando los errores son gangas rafales Oye escúchame, quién te ha peinado hoy día mi amor, ahora con un cerquillo horroroso, ah, horroroso Chatita, por más que me digas eso yo te quiero mucho y siempre andas guapa, siempre andas guapa Usted es un caballero Te quiero mucho pero voy a hacer mi reclamo Onelia empezó con el pie en el cubo Ay qué fuerte No pisó el último, pero el principal es el de inicio, es así Claro, cosa tan espantosa Magi, por favor Finalmente El capitán de los guerreros debería estar atento a esa situación, punto para los combatientes Otra vez No piensa, no piensa, no piensa, no piensa a esa situación, punto para los grupos Arroj-lo,んだ o al格 sixty, punto para los momentos Irá, pero pot relaxing de mi reclamamiento Es que nos ha exclamada, ya settles son chistones, de muy cortoks,ту para los grupos y? Y sinala, no piensa, no es tan mainazARI